El corrido es para Una yegua, la conocí allá en Las Vegas No sé de dónde vendría, pero esa mora es ligera Voy a contarles algunas, que ya gano en las carreras Lidianita es la beba, no es alta, es chaparrita Sus cabos traseros blancos, negra tiene una manchita En el pelo de su enanca, ensillada es pachosita De Potranca la avanzaron, Casinto y Pablo Durán El garrapa to' la trajo, porque la quería jugar Del merito turicato, estado de Michoacá En el Moapa y el White Club, lleva como seis carreras Le ganó a la yaquesita, la tapatea otra ligera Dino a jugarle el Ferrari, y amarraron la carrera Compa Javier, vámonos pa' Turicato, oiga A bailar